Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Giancarlo Zulca, nutricionista de LabNutrition. El día de hoy vamos a hablar acerca de las preparaciones en los platos navideños. Un plato de cena navideña normalmente presenta el clásico pavo, ¿verdad? Como podemos ver en ambos platos, vamos a encontrar la preparación del pavo navideño. Es muy importante recalcar, por ejemplo, que en el plato saludable, como tenemos, abunda la ensalada y abunda en una ensalada rica en varios tipos de verduras. Por otro lado, tenemos el plato de la cena navideña común y corriente, que normalmente consta de dos a tres presas de pavo. Consta, como podemos ver, de papa. Tenemos la ensalada, que no necesariamente es saludable. Esta ensalada contiene incluso mayor cantidad de alimentos fuentes de carbohidratos, como fideos. Aproximadamente manejamos en ambos platos. Contiene entre 650 y 700 calorías. Es muy importante la actividad física. Estamos hablando de los alimentos, estamos hablando de los platos, cómo es un plato saludable, cómo va a manejarse un plato saludable o cómo no. Pero es muy importante mantener el tema de la actividad física. La presa o el filete de pavo debe ser del tamaño de la palma de la mano. Aproximadamente es de 100 a 150 gramos de cualquier tipo de filete, ya sea de pollo, pavita, carne o cerdo. Recordemos que si bien el pavo es un alimento saludable, también en exceso puede conllevar a dejar de serlo.